El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno ningún ciudadano será víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política. El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores adversarios. Queremos que la Cuarta Transformación signifique también justicia, que no se acuse a opositores a dirigentes sociales, ambientalistas, hasta de lavado de dinero y se les envía a las cárceles. Entonces, eso se terminó, nunca más una represalia. Y estamos reparando los daños, que los inocentes puedan salir de las cárceles, que se revisen todos estos casos, desde indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos. Vamos a revisar todo. Está abierta esa posibilidad a cargo de la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. En conferencia de prensa matutina, este 8 de enero, el primer mandatario garantizó el abasto de combustible a nivel nacional y enfatizó que la estrategia para combatir el robo de hidrocarburos ha significado un ahorro de 2.500 millones de pesos. Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles. Antes del plan de robo de gasolinas, en promedio eran 787 pipas diarias. Con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos diariamente, 610 pipas menos diarias. En total se han robado, desde que iniciamos el plan, se han robado 8.540 pipas menos. En dinero ha significado un ahorro de 2.500 millones de pesos. Hay suficiente combustible en el país, tenemos gasolinas en el país. No es un problema de abasto nacional, es una situación especial de distribución. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.